Bueno chavales, cuánto tiempo sin un capítulo de Viajando con Asier. Hoy quiero hablar un poquito sobre YouTube, sobre ser YouTuber o un poquito la fauna que habita por estos lares. YouTube, como digo yo muchas veces, es una especie como de vertedero de odio, como el anonimato de las personas sacan su lado más oscuro, como que el anonimato saca una cara B de las personas, un lado oscuro. Solo hay que pasar un poquito por los comentarios de casi todos los vídeos y sueles encontrar comentarios muy feos, comentarios oscenos, comentarios racistas, comentarios con unas faltas de respeto increíbles que yo estoy seguro que la mayoría de esas personas que lo hacen desde el anonimato, ese comportamiento luego no lo tienen en la vida real. Entonces quiero dar un poquito mi opinión porque hay mucha gente que claro, como tú te expones, te pones delante de la cámara, haces vídeos para muchas, pocas o las personas que sean, hay gente que se piensa que por ese motivo ya te pueden decir lo que quieran porque tú supuestamente estás expuesto a ello. Tú si eres creador de contenido estás expuesto a la crítica. Muy bien, perfecto, crítica positiva, tanto crítica negativa. Pero ¿qué es lo que pasa? Crítica, crítica tanto positiva como negativa sobre el contenido de tus vídeos. Porque seas creador de contenido y te expongas a la gente, eso no le da derecho a la gente a faltarte, faltarte respeto tanto físicamente como psíquicamente. Si una persona no está de acuerdo con un vídeo mío, no opina como yo, que exponga su opinión y que la argumente, ¿no? Y se puede debatir tranquilamente. Si un vídeo me he equivocado en la edición o es una edición pésima, puede haber una crítica constructiva sobre la edición o sobre el audio o sobre más defectos que pueda tener ese contenido. Pero decidme, decidme, ¿qué aporta que venga una persona a decirme puto calvo de mierda? ¿Qué tipo de crítica constructiva o negativa es esa? Vale, muchos comentarios, yo me los tomo bien porque son de suscriptores que yo conozco. Sé que son troleadas o vaciladas, con una mejor calidad o peor calidad, pero bueno, al menos la intención se ve que no es negativa. Pero luego otras personas vienen a vertir completamente su odio, completamente odio, insultos que salen desde lo más profundo de su alma. Claro, como tú eres creador de contenido y te expones públicamente, esa persona se cree que está en el derecho de hacerlo por eso. Es como si tú tienes el Facebook o el Instagram abierto, abierto, no lo tienes privado y cualquier persona puede acceder de manera pública y que por esa sencilla razón se dedique a insultarte y a faltarte ese respeto de manera directa en tus fotos. No lo veríais lógico, ¿verdad? Porque diríais, coño, porque lo tenga abierto, porque lo tenga público, no significa que yo me merezca que me insulten por eso. Entonces, ¿por qué en YouTube está tan normalizado o tan, sí, tan bien visto o bueno, bien visto no? Vamos a decir normalizado el que se pueda insultar a los youtubers libremente, pero insultos de manera personal, insultos que no tiene la culpa un youtuber. Quiero decir, yo no tengo la culpa de ser calvo, no tengo la culpa de que a algunas personas le pueda dar asco mi voz. Son cosas que yo no puedo hacer nada por ellas. Yo puedo mejorar mi contenido, pero yo no puedo dejar de ser calvo ni puedo cambiar el timbre de mi voz. Entonces, ¿qué te aporta a ti meterte con mi calvicie, con mi estatura, con si te parece que soy flaco o gordo? ¿Qué te aporta a ti o qué me aporta a mí que me lo digas? Porque, vamos a ver, yo paso 24 horas al día, 365 días del año, conmigo mismo. ¿Te crees que yo no me he dado cuenta que soy calvo y que me estoy quedando sin pelo? ¿Te crees que no me he dado cuenta que si en la báscula marca 64 kilos soy una persona delgada? Entonces, dime, ¿qué te aporta a ti dejar ese insulto y qué me aporta a mí? Nada, lo único que te puede aportar es que tú estás dejando parte de tu odio, estás dejando parte de tu día a día, de lo amargado que puedas estar en el trabajo, de lo amargado que puedas estar con tu vida, o no. O quizás no estás amargado, pero tienes una cara B que las pones siendo... Las pones en el anonimato de YouTube. Simplemente no lo entiendo yo, antes de tener un canal, yo también tenía cuentas. Yo entraba a los diversos canales que me gustaban, a veces me gustaban los vídeos, a veces no, a veces les daba like, a veces les daba dislike, a veces les premiaba con un comentario positivo, o incluso con una crítica constructiva sobre algo que considero que se podía mejorar, pero, ¿por qué insultar? No lo entiendo. Es que no lo entiendo que se gana insultando a las personas. Luego, mucha gente me viene, y claro, como yo tengo un contenido polémico, un contenido en el que critico las malas acciones, porque yo nunca he criticado ni defectos físicos, ni he insultado de manera directa, ni siquiera he criticado contenidos de otros canales, simplemente he criticado una mala acción, que yo considero, al menos bajo mis principios, de una persona, ¿vale? No he insultado ni he faltado el respeto de manera directa. Quizás a veces he troleado, desde mi punto de vista, sin mala intención. Luego, como lo interpreta la otra persona, pues eso es muy personal, ¿vale? Pero bueno, a lo que voy, yo no he insultado de manera directa, pero, ¿vale? Pues soy polémico y puede que hable de otras personas. Lo cual, hay muchas personas que eso les parece fatal. ¿Les parece fatal? Da igual que lo hagas con respeto o sin respeto. Que hablar de otras personas les parece fatal, pero lo mejor de todo es que esas personas vienen a mi canal a criticarme esa acción, pero me critican una acción porque les parece mal, pero es que ellos incumplen una mucho peor. Porque vienen a hablar de mí, o están hablando de mí en otros canales, o vienen a mi canal a hablar directamente de mí, pero encima faltando el respeto a defectos físicos, sí, defectos físicos en general. Entonces, si a ti te parece fatal que yo hable del desrespeto de otras personas, de otros youtubers, si eso te parece una acción mala, como las acciones que yo critico, si te parece una acción mala, está genial que vengas y la argumentes. La argumentes con educación y me expliques por qué consideras que esa acción que estoy yo haciendo está mal. Pero si tú vienes a criticar esa acción mía insultándome, faltándome el respeto en defectos físicos en los que yo no tengo ningún tipo de posibilidad de cambio. Entonces, si a ti te parece mal que yo hable desde el respeto de otras personas, tú, que vienes a criticar mi acción con insultos físicos, entonces tú que eres, si te parece fatal lo que yo lo hago, tú estás haciendo algo mucho peor. Porque luego, otra cosa clara, esto de los insultitos, de calvo, puto calvo, asqueroso, no sé qué, puto flaco de mierda, desnutrido, todos esos insultos, los insultos físicos, tienen como su sitio cuando eres un niño pequeñito. ¿Qué le dice un niño al otro? Tonto, no, tonto tú, no, tonto tú. Ese tipo de faltas de respeto tienen su sitio cuando eres un niño pequeño, cuando eres una persona adulta. Ya no digo derecha, pero al menos hecha, ¿qué tipo de actitud es esa? Entonces eso, queridos amigos, si alguno de vosotros sois los que me habéis insultado alguna vez, recordad que una persona, por ser creador de contenido, no te está dando la libertad de que le faltes el respeto directamente, con insultos. Entonces, simplemente tienes la potestad de hacer una crítica constructiva, negativa, sobre el contenido que esa persona crea, no sobre su aspecto. Las personas, si alguna persona quiere ser flaca, déjala que se quiera ser flaca. Si a ti no te gustan los flacos, no seas flaco. Si no lo soportas, pues no veas a esa persona. Pero, ¿qué necesidad tienes de llamarme desnutrido de mierda? Te piensas que no sé lo que peso, te piensas que no me veo como estoy en los espejos, pero no te has parado a pensar que a lo mejor yo estoy contento como estoy, y estoy feliz, y no quiero más que eso. No te has dado cuenta, entonces, ¿qué ganas tú? Dejándome claro que opinas que soy un desnutrido de mierda. Tienes dos opciones, me ves o no me ves, pero a lo mejor me ves, respeta, que quiero estar así. Y si tú no quieres estar así, pues no lo estés, no lo estés. Pues nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, así que os mando un saludo, un abrazo, y hasta luego.